¡Gol! Y la manda al fondo de la portería ¡Motagua! ¡Motagua 2! ¡Latense 1! Ahí está Edi Hernández De cabeza también lo deja Van a intentar lo que hacen siempre A buscar a Rubillo El centro para llegar a todo el cabeza Se metió ¡Golazo! ¡Gol! 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 En el centro al área peligroso Y el toque mortal Vence claramente 1, 2, 3, 4 Toma niño ¡Oh! ¡Fenómeno! Edi Hernández Para Edi tengo una frase acá Dale, dale, dale ¿Eh? Deja, deja que termine Deja, no, termina Por favor ¡Qué golazo! No, pero qué van a decir Que se vendieron ¿A quién se vendieron los jugadores De ese golazo? Y eso también Por Dios Raúl Pues en los últimos años Si no es el vida Es el victoria Que los ponen a sufrir Y aquí estaba en el minuto 90 Llegando Edi Hernández Que recupera una buena temporada Que hoy agradeció La presencia de sus padres En esta ciudad Y que son grandes Combinación con Marcelo Santos Edi Hernández Va a meter la pelota al área Le quedó Va a venir el remate Va a ser el gol El vida ¡Gol! 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 Ahora lo de Edi Hernández Te digo Tuvo la calma ¿Qué categoría? Yo te digo Esta jugada Es para verla Mira Hacer esta tranquilidad Eso es el malo Y la pelota Que se escapaba Una más De Edi Hernández Que la termina Mandando al fondo Gran remate Arriba Con potencia Para vencer A Donis Escobar La recepción Dentro del área Y la media vuelta Para dejar sin posibilidad Resultados Al final de los juegos Omar Elvira Omar Elvira Va a entrar en el área Elvira en el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Motagua! Dejaron solo Omar Elvira Y llega en el segundo poste Edi Hernández Señoras y señores Victoria 2 Motagua 2 Motagua ya le estaba ganando Y mire lo que hace Vargas En un mal despeje La pelota le queda A Edi Hernández Y a los 5 minutos Marca el 2 por 0 ¿Cómo se acomoda? Que riflazo de Edi Hernández Que hizo todo Una gran La mano ahí El centro para Edi Hernández ¡Gol! ¡Gol! Lo anotó Edi Hernández Con cabezazo Picó dentro del área Y aparece el espigado Edi Hernández A los 34 minutos Olimpia Olimpia 1 Motagua 1-1 Así es Y lo que decíamos En anuario No estábamos con Orlando Que Olimpia no tapaba Omar Elvira ¿Cuál es la principal característica El centrador Encontró Muchas libres Que ha hecho un buen trabajo En su medio campo Este jugador muy bien Marcelo Canales Lindo centro Remato Hernández Se metió Golazo Lazo Canales Le manda Al Ariete Goleador de vida Y hoy estaba Edi Hernández Edi Hernández Edi Hernández Para colocar el empate Y colocar el partido 3 por 3 Enorme gol de vida Ahí está La repetición De esa vida Juega Paps Empate Con el malestar Con el pesar Que no pudo marcar Viene Arboleda Edi Hernández Gol Edi Hernández Ataque de Chama Centro de Chama Gol Edi Hernández Edi Hernández Edi Hernández El cañonero Beraguan En el primer ataque Descarga de Chama Córdoba Cortó la pelota Avanzó por la izquierda Vio al cañonero Que no falla Que ya no está En el terreno de juego Largo pelotazo Edi 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 el segundo Gol 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 Edi Hernández Para el Olimpia Gran recorte Y despierta derecha Olimpia 2 Olimpia 2 Olimpia 2 Victoria 0 El chino Iván López Mejía el centro Cabezazo Gol 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 Edi Hernández De cabeza Aparece para Anotar el descuento Y esto no se ha terminado Motagua Puede cambiar Porque ya Se está queriendo Meter en el partido Gran centro Y el cabezazo Edi Hernández Elete Delete Bueno En el partido Ese Unir Sonre Que ya Agua Test Lew Agua Gracias.